Un poco más de ganas, que es el día de Goku ¿Tenéis vuestra kami de Goku? Poneosla, ¿eh? Poneosla mientras estéis viendo este vídeo Si no, no va a pasar nada Hoy he decidido traer este pequeño fanart Que se me ocurrió a última hora Porque es el día de Goku Dentro de un día Y tengo que hacer este fanart en un día Y eso es lo que he hecho Es la primera vez que hago un póster Sin guiarme de varias imágenes Ha salido todo de aquí Y después de ver el vídeo Después de verlo No antes, que ya os veo Comentéis a ver si os ha gustado este fanart Y por supuesto si eres nuevo Suscríbete a mi canal Y mírate más contenido Que estoy seguro de que tiene muchas cosas Que te puedo ofrecer Estoy segurísimo Segurísimo, ¿eh? Pero segurísimo de que... Segurísimo ¡Dentro vídeo! Me gustaría que comentarais Qué micrófono se escucha mejor Si el que tengo ahora o antes, ¿vale? Así que bueno Vamos a empezar con el boceto El cual estáis viendo Que está en una fase bastante primaria Con primeros bocetos Primeros trazos Ya sabéis que es lo que suelo hacer En mis fanarts Porque, bueno Al juntarse tanto las ideas Al mismo tiempo Es como, vale Le hago este hombro Este brazo no Borro Vuelvo a poner En fin, es un poquito el lío Por eso es que estáis viendo Este Mikatenogokui Que está bastante lioso En plan Y también en una pose Bastante complicada Que me costó muchísimo encajar De verdad Pero me costó una barbaridad Es por eso Por lo que Ya os digo Que estés viendo Más líneas de la cuenta Pero vais a ver Que el resto de Goku Me salieron bastante claros Hablando de las poses Claro Sabemos que Goku Es un personaje Con un diseño sencillo De dibujar Y eso Pero yo me estoy refiriendo A algo más Fuera de eso, ¿no? Fuera de lo que es el diseño Por eso es que me gusta Dibujar sin referencia Bien es cierto Que si no te acuerdas Alguna vez del diseño Pues dices Va Voy a mirar A ver como tenía Este color de ropa Que no me acuerdo Vale Yo aquí Me estoy refiriendo más A encajar lo que es la pose Entonces bueno Aquí me estáis viendo también La de Goku Super Saiyan Gold Que también me salió súper clara O sea Veis que pocas líneas he hecho Y que con esas pequeñas líneas Ya está el puño Y el brazo Totalmente hechos Junto con sus piernas Y bueno Luego se me ocurrió Poner en el centro de todos Al Goku Super Saiyan Que es mi favorito ¿No? Ese Super Saiyan El de Freezer Y pues En el coloreado Estaréis viendo Que la luz Emana O sea La luz emana de él Entonces Él ilumina al resto Esa era como La idea Que se me fue Formando A medida que fui dibujando Este Esta especie de Poster O de fanart Como tú lo quieras llamar Y veis que en este vídeo Son bastantes figuras Entonces lo ideal sería Explicar Detalles relevantes Que os pudieran ayudar En el dibujo Y pediros a ver Si os gustaría Que subiera algún Goku De estos A tiempo real Como el vídeo anterior Que subí hace dos días Que te lo voy a dejar En la descripción Aquí me estáis viendo Como ya estoy dando Los trazos Para marcar las líneas Las líneas más importantes ¿No? Para luego a la hora De delinear No liarme Aquí me estáis viendo Delinear a Goku Super Saiyan Blue Con una pluma Y esto A ver No es una pluma Para manga Simplemente es una pluma Que tenía en casa Es una pluma también De dibujo Pero no la suelo usar Para esto Porque la tinta que tiene No me gusta nada Ya que con el agua Se diluye totalmente Y no vale para nada Entonces Como se me terminaron Los delineadores Pues he tenido que usar esto Aún así La calidad de la línea Es bastante buena Gracias también A esta pluma Pero ya os digo Tiene como una punta Plana Está como Encurbada Y es como Tienes que agarrarlo De otra manera Entonces es por eso Por lo que veis Mi cabeza ahí Porque es un dibujo Bastante pequeño Y para ser bastante Preciso Tenía que acercarme Es muy importante Que cuando delineas Con pluma Metas la línea Sin miedo Porque si no Te va a temblar La mano Y vas a dejar Una línea Que se va a salir De lo que Quizá puedes estar Queriendo en ese momento Que se va a tener Estás empezando A ver lo de la luz Que os dije antes Que venía todo Del Goku Super Saiyan Del centro Y que este Iluminaba A todos los Gokus Y es por eso Por lo que este Mikate no Goku Y está bastante morenito Goku ha ido a la playa Estando en cuarentena Eso está muy mal Para Goku ¿Vale? Es su día Pero Goku Quédate en tu casa Pero bueno La razón por la que La estáis viendo moreno No es que esté moreno Es simplemente Que está a contraluz Porque la luz La tiene detrás Que es donde está Ese Goku Super Saiyan De Saga Freezer Al mismo tiempo El resto de Gokus Seguirán La misma coherencia Luminosa Que este Simplemente Por ejemplo El Goku Super Saiyan Blue Le está dando Le está dando La luz Desde su derecha Que es donde Se sitúa también El Goku Super Saiyan Y así sucesivamente Debido a que en este vídeo Hay bastantes figuras Pues Lo ideal está siendo Como ya he dicho Explicar Por encima un poco Lo que considero Muy fundamental A la hora de Pues de colorear O que os pueda ayudar Estéis Al nivel de dibujo Que estéis Aquí os muestro El coloreado De todas las pieles Ya que he seguido El mismo proceso De una piel En todas Pero simplemente Cambiando de tonos Así que bueno Para no rayaros He hecho una transición Y aquí os enseño Pues todas las pieles Finalizadas Cada una con su tono Algo que tenía que decir Acerca de las sombras Es que bueno Aparte de usar Un tono de piel Más oscuro En rotuladores Que si no lo uséis Por favor No os la juguéis Porque os puede quedar Una diferencia de tono Increíble Entonces lo que yo hago Es con el mismo tono Aplicar Menos pinceladas En las zonas de luz Es decir Hacerlas como más A la primera Sin insistir tanto Porque cuando más insistas Más tinta caerá Entonces Esa parte de insistir Dejarla para la zona De las sombras Que es donde Si ya puedes Insistir algo más Y remarcar La zona que tú crees Que está En sombra Y dejar las otras Pinceladas Sin corregir Como a la prima Para que se sequen Y estas ganen Más claridad Esa es una Esa es una clave Muy grande Me estáis viendo Hacer eso En los cabellos Que primero Estaré aplicando Una capa Pues digamos Rellenando la zona Y después Cuando llegue El momento de sombrear Insistir encima Una y otra vez Hasta que Las capas de tinta Se sequen Y juntas Materialicen Pues esa sombra Y dejé Que las otras Pinceladas Se iluminen Así que este será El proceso Que seguiré En todos los cabellos Junto con la ropa Simplemente Cambiaré de colores Y algunas toneras Estaré coloreando Con rotuladores A base de agua Porque no tenía tonos En rotuladores A base de alcohol No me gustaría Usar lápices Y digo Voy a probarlos De agua Esto lo digo Porque Recordad que antes Os he dicho Que esta tinta Como no tengo Delineadores Que se me han terminado Pues esta tinta Se diluye con el agua Y es la única Que tenía para delinear Así que Pues bueno Espero que me lleguen pronto Mis plumillas Que ahora voy a empezar A utilizar plumilla Me parece que Para la calidad El trazo Es bastante mejor Aunque sea Más difícil Que utilizar Un delineador De estos De pues Como los de la marca Sakura Y tal Do Como los de la marca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, si eres nuevo, suscríbete a este canal y revisa mi contenido. Tengo muchos vídeos subidos y estoy seguro de que pueden ofrecerte ayudas y consejos que antes seguro que no sabías. Dicho esto, me despido, gracias por apoyar todo mi canal, ya somos 45k, madre mía, casi a la mitad de la primera meta. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.